El día de ayer un grupo de taxistas se enfrentó con policías del Estado de México en el municipio de Catepec. Ocurrió luego de que los taxistas de un grupo identificado como Los Pillos destrozaron con palos, bates de béisbol y piedra seis grúas de la empresa Sartec, a quienes acusan de operar irregularmente en las zonas de las Américas. Al hogar acudieron policías municipales, pero fueron atacados con piedras. Miren las escenas, ahí están los taxistas enfrentándose con la autoridad. Uno de los policías resultó gravemente herido por los golpes en la cabeza. Luego de este enfrentamiento, los taxistas intentaron darse la fuga, pero fueron interceptados por los policías estatales en Jardines de Cerro Gordo. De acuerdo con los policías del Estado de México, los taxistas los agredieron a balazos. Un taxista falleció y dos están detenidos. ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Gracias!